Si es que regresan a ver, los dos al mismo lado, tienes que ir a ver, si regresan a ver, entonces para ver en qué lado tienes que ir a ver en qué lado, tienes que ir a ver en qué lado. No quiero. No, es bueno. Ay, gracias. Somos The V-Mens y les traemos... La Semana Inglesa. La Semana Inglesa. La Semana Inglesa. ¡Puedes mandar un beso para nuestro canal de YouTube! ¡Mandeme un beso! Ya verás, nos ponemos de espaldas. A ver. ¡Vamos! ¡Lunes! ¡Beso! ¡Beso! ¡Bartos! ¡Beso! ¡Miercoles! ¡Beso! ¡Nueves! ¡Biernes! ¡Beso! ¡Sábado! ¡Y la cachetada! ¡Domingo! ¡Y la cachetada! ¡Son cinco cachetadas y los dos! Cinco picos. Y dos cachetadas. ¡Ajá! ¡Ya! ¡Dos, tres! ¡Ya! Ahora las cachetada. Ahora las cachetada. Espérate. No tan duro, por favor. ¡Ya! ¡Ya! Al otro lado, al otro lado, al otro lado, que está en el rojo, por favor. Hola, ¿cómo están? Somos de un canal de YouTube, se llama The V-Manks. Ya, sí. Estamos haciendo un reto para nuestro canal, se llama La Semana Inglesa. ¿Se han jugado? No. ¿Quién jugar? Ella. No, ella también. Esta es buena para eso. Estamos dos para dos. Ya, ya. Ya, sí. Ya verán. El resto... Explícales. Fue lo que hiciste en YouTube. Ya. Decimos un día de la semana y regresas a ver para un lado o para el otro. Ya. Si es que regresan a ver los dos al mismo lado, tienes que darle un pico a él. Si regresan a ver los dos para diferente lado, tienes que darle una cachetada. No quiero. No, yo tengo no. Ah, esto no. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Lunes. Cachetada. Espera, son todos los días de la semana. No, no, no. Hasta el domingo. Martes. Cachetada. Miércoles. Beso. Jueves. Cachetada. Viernes. Cachetada. Eh, sábado. Cachetada. Domingo. Beso. Dos besos y cinco cachetadas. A ver, primero son los dos besos. Primero los cachetadas. Y si luego sale corriendo. Primero el beso. Dos besos. Piquitos, ya. Ya, uno en la boca. Piquito. 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 A ver, ya. Ya. Las cinco cachetadas. ¿De qué lado? ¿De este o en este? ¿De este? ¿De este? Ay, ay, ay. Cinco cachetadas, va. Ay. Ay, ay, ay. Uno. Sobran cuatro. Dos. Sobran tres. Ay, sí, ya me está mandando todo. Me acuerdo, me acuerdo. Ay, ay, ay. Sobran dos. Dos, dos, dos. ¿Para qué lado? No, no, este. Cuatro. Ay. Uno. Dijo, pero es rojo. Es rojo. Un rojo es muy rápido. Cinco. Un, dos, tres. Mienes. Eso. Martes. Cachetada. Miércoles. Cachetada. Hijo de puta. Dos cachetadas. A ver, empieza con las dos cachetadas. Suavecito, por favor. He recibido. He recibido tantas cachetadas hoy día. Ay, 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 hijo de puta. A ver, el otro. Lo suave, por favor. Ay, ay, ay. Lo suave. Entonces, son cuatro besos, tres cachetadas. ¿Qué empiezan? Cachetadas o besos o... Despacito. A ver. Cuatro cachet... Uno. Dos. Dos. Tres. Y la última. ¿Ya? Ah, no, ya, ya, ya. Tres. Tres, cuatro besos. Cuatro piquitos. Va. Eh, no, 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 no. Cuatro piquitos. Cuatro besos. Con un beso de cuatro segundos. Cuatro piquitos, un beso de cuatro segundos. Un beso de cinco. ¡Ya, ya! Ya, ya. Beso de cinco. Y me dijo aquí. Calladito. Ya, ya, contesté. Ya, uno. Faltan cuatro. Dos. Tres. Esa es.